¿Qué tal chicos? Ben aquí y hoy voy a enseñarles a ti cómo añadir gente a Zoom. Lo que veréis arriba serán cuatro cosas. Pondrá home, chat, meetings, contacts. Si lo tenéis en español, que espero que no, pondrá algo como inicio, chat, meetings, igual por ahí lo mismo, y contactos. Adivinar dónde os tenéis que meter para añadir contactos. ¡Sí! En contactos. Entonces, lo que vosotros vais a hacer va a ser meteros en el apartado de contactos y vais a buscar este simbolito que veis aquí. Cuando yo paso el ratón por encima, me pone añadir un contacto, crear un grupo de contactos, crear un canal o unirme a un canal. Lo único que vais a tener que hacer vosotros va a ser añadir contactos. Pincháis, le dais a añadir un contacto y os sale aquí para añadir un email. No es muy complicado, la verdad. ¿Qué contactos tenéis que agregar? Pues nuestro equipo de administración os pasó en su día un email con todos estos contactos que veis aquí delante. Estos de arriba son los profesores de la Academia English World Center para follow-ups y estos de aquí abajo son las cuentas que utilizamos para impartir las clases de adultos y las clases junior, incluyendo las de kids. Kids, senior, junior, todos están incluidos ahí. Para esas clases utilizamos estas cuentas y para follow-up agregaréis a vuestro profesor, en particular para los follow-ups. No os preocupéis que os volveremos a enviar este mismo email con todos los contactos de nuevo. Voy a agregarme, por ejemplo, a mí, que soy Ben, y entonces yo personalmente utilizo mi cuenta Ben at English World Center para mis follow-ups. Copio, que vosotros lo copiaréis desde el email, le doy aquí, lo pego, le doy a añadir contacto y hecho. Bueno, yo ya me tengo agregado, entonces no está hecho porque ya estaba hecho, pero me entendéis, ¿no? Venga, vamos a repetir eso otra vez más. Nos metemos en contactos, pinchamos, le damos a la suma, le damos a añadir contacto. Esta vez me voy a agregar la cuenta de profe, que en verdad es la cuenta que estoy utilizando ahora mismo. La mía es de profesor 6, teacher 6. La voy a cortar sin querer, pero eso. Vuelvo a zoom, pego, me pone que no puedo auto agregarme como contacto, pero vamos a imaginar que agrego a un compañero nuevo o una cuenta nueva, que es la de teacher 7. Añadir contacto, ya lo tengo como contacto. Pero bueno, voy a probar con teacher 9. Le doy otra vez aquí, teacher 6, no me puedo auto agregar, teacher 9. Ya es un contacto, pero lo pilláis, ¿no? ¿Por qué es tan importante que nos agregáis como contactos? Vale, porque vosotros realizáis vuestras reservas o por llamada o en la página de English World Center. Y eso no es complicado. El problema viene cuando nosotros los profesores tenemos que preparar nuestras clases cada día. Y la cosa que tenemos que hacer nosotros es buscar personalmente cada alumno que se ha apuntado a cada clase. Y entonces tenemos que poner vuestro número de estudiante, buscar vuestro email, copiar el email al enlace de nuestra clase que hemos planeado para ese día y enviarlo por email. No parece mucho trabajo, pero os prometo, cuando sois muchos, muchos alumnos que lo sois, se vuelve algo muy tedioso, tirios. Y claro, alarga mucho el proceso de crear clases y de enviar las invitaciones. Pero el gran problema es cuando, por ejemplo, no podéis conectaros por cualquier problema. O incluso os conectáis y no os va el audio, no os va el vídeo, entonces os salís y os cuesta volver a entrar. Si nosotros te tenemos o os tenemos como contactos en Zoom, lo único que tenemos que hacer será buscar vuestro nombre en la aplicación y darle a invitar. Y entonces vosotros, solo teniendo el programa, la aplicación abierta, os llegará la invitación, le dais a aceptar y ya estaréis en la clase. Alright guys, I hope that you've understood my explanation. I hope it's not too difficult and I'm looking forward to seeing you all in the classroom soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.